¡A la ló, le, le, le! El barrio tiene la llave, el bronco con la pelota Conmigo aguantó Como mi ritmo lo ha unido, ahora se escucha un silbito ¡A la ló, le, le, le! El barrio tiene la llave, el bronco con la pelota Conmigo aguantó Como mi ritmo lo ha unido, ahora se escucha un silbito ¡A la ló, le, 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 le! La ló, le, 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 le! La ló, le, 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 le ¡Oh, ya, ya! Linda melodía ¿Verdad que sí? ¡Aló, aló! ¡Oh, me leo! Se escucha este ritmo sabroso ¡Aló, aló! Y ahora se escucha, ahora se escucha un gran servidor ¡Aló, aló! Cantando y sulelo-lay, lalo-lay por los barrios ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! Y aló el rumbero ¡Aló, aló! A todo el que le guste con mucho saxón ¡Aló, aló! Que digan, que digan que está bien buena ¡Aló, aló! Palante el rumbero ¡Aló, aló! ¿Cómo dice? ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! A todos los barrios y a todos los barrios ¡Aló, aló! Porque es fascinante y bien divertido ¡Aló, aló! Mi gente grita con orquesta a mí y yo ¡Aló, aló! Ahora sí sabemos que estamos en tiempo ¡Aló, aló! Y le brindamos salsa y controles ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Ya se va!